¿Qué es la revolución bolivariana? Un aspecto importante de reconocer es que la revolución bolivariana ha asumido el tema de la mujer como un tema central en su visibilización política. No solo se apellida como una revolución, un gobierno feminista, sino que permanentemente se hace alusión a nivel nacional e internacional a que la mujer forma parte de alguna manera de una base social muy firme que impulsa los procesos bolivarianos. Se habla de la revolución con rostro de mujer, se habla del pueblo mujer, se habla de la participación de la mujer en los procesos de la revolución bolivariana. Y eso, sin duda alguna, ha sido una conquista que tiene resultados concretos, pero que también tiene sus riesgos, en términos incluso semánticos. De cómo en ese permanente enunciado a veces invisibilizamos o creemos que solamente con enunciarlo se traducen acciones concretas que signifiquen mejoramientos concretos en la calidad de vida de las mujeres. Más allá de su participación política en un proceso revolucionario. Entonces, algunos balances que podríamos dar de lo que han sido estos años de revolución, balances significativos desde el punto de vista positivo, han sido conquistas que siempre han tenido por detrás al movimiento de mujeres, a la lucha organizada de las mujeres. O sea, que no han sido conquistas que han ocurrido por ósmosis, sino que siempre ha significado que ha habido procesos organizativos previos. Podríamos arrancar con las conquistas en el texto constitucional, que no es un asunto menor. En el texto constitucional, por un lado, por primera vez en el país y además de forma bastante pionera en el mundo, se incorpora la utilización de un lenguaje inclusivo, de un lenguaje no sexista, que eso implica la visibilización a lo largo del todo el texto constitucional de las mujeres y que da pie a que luego, en lo que puedan ser los procesos de formulación legislativa específica, se visibilicen y se concreten cosas que hasta el momento no habían sido consideradas. Eso fue una gran conquista del movimiento en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Por otro lado, hay un artículo en particular que reconoce la Constitución, que es el artículo 88. Es un artículo histórico también para el movimiento porque plantea el reconocimiento del trabajo de la ama de casa como un trabajo que genera valor y riqueza para la nación y que por ende debe ser reconocida su seguridad social. Ese artículo da pie para la posibilidad de avanzar en procesos de reconocimiento histórico de un trabajo que ha sido significativamente invisibilizado, que es el trabajo no remunerado de sostenibilidad de la vida humana, que es el trabajo que se desarrolla en los cuidados, es el trabajo que se desarrolla en el hogar y que derivado de las características culturales en las que aún vivimos, sigue estando fundamentalmente en manos de las mujeres. Lamentablemente, ese artículo, que tiene un gran valor histórico, no ha significado en lo concreto políticas públicas, acciones estructurales que impliquen el reconocimiento y goce pleno de la seguridad social para esa masa importante de las mujeres, que no significa la salarización del trabajo doméstico. O sea, no significa salarizar a las amas de casa para que ese rol siga siendo un rol exclusivamente femenino, sino reconocer históricamente a quienes ya han venido a lo largo de décadas desempeñando esa labor y que llegan a una edad adulta, a la edad en que regularmente debería ocurrir un proceso de retiro, llegan cansadas, llegan agotadas, después de tener toda la vida entregada a los procesos de trabajo no remunerado, y no gozan de ningún tipo de seguridad social. Entonces, ese artículo es una conquista importante. Otros aspectos que tienen que ver con la Constitución es darle rango constitucional al tema de los tratados suscritos por la Nación en materia de derechos humanos. Eso implica que le das rango constitucional a la CEDAO, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que viene siendo como la gran carta magna de los derechos humanos de las mujeres y significa que entonces la Constitución Bolivariana le está dando rango constitucional a ese tipo, de alguna manera, de medidas, o sea, de tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres. Por otro lado, se reconocen los derechos, digamos, la protección a la maternidad y se establece la protección en cuanto a la maternidad y a la familia y eso da pie a la legislación posterior específica que ha habido en el ámbito de trabajo. Entonces, eso es como algunos aspectos en el ámbito de la Constitución. Ahora bien, ¿dónde considero yo que ha habido más avance a lo largo de este proceso? Como en dos grandes dimensiones, aunque la segunda considero que está estancada. La primera, que tiene que ver con los avances legislativos, más allá del entramado constitucional. O sea, a lo largo de todos estos años ha habido un proceso de permanente legislación que ha venido generando un proceso de conquista de derechos en ámbitos muy específicos que inciden en la vida de las mujeres. Por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con el trabajo. O sea, esa fue una de las conquistas más significativas. Se vivió un proceso de casi dos años previo a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, en el que participó una, pero, digamos, a escala nacional una masa importante de mujeres y hombres y que, digamos, se puede ver como saldo positivo el logro de algunos aspectos concretos en esa legislación, aspectos como, por ejemplo, la extensión del postnatal, que no fue completa como la estábamos solicitando, pero al menos se logró una ampliación de la que existía antes, del pre, el postnatal, de la inamovilidad laboral para las madres, de la inamorabilidad laboral para los padres, de la inamovilidad laboral permanente para madres y padres de personas con discapacidad, con alto nivel de dependencia. Por primera vez se incorpora el tema del abuso sexual en el trabajo, una ley orgánica del trabajo. Entonces, allí, digamos, se logra un cuerpo de conquistas legislativas significativas. Luego, en el año 2007, un aspecto significativo a nivel legislativo es la promulgación de la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley de avanzada que reconoce 19 formas de violencia y que además hace recientemente, en el 2014, se incorpora el femicidio y el intento de suicidio, la inducción al suicidio, también como delito incorporado en esta ley. Y es una ley que también, entonces, permite el avance de un conjunto de políticas públicas en materia de administración de justicia, de aspectos que tienen que ver en la violencia contra la mujer, que fue significativo en el país. Comienzan a crearse tribunales especializados, comienzan a crearse fiscalías especializadas, comienzan a desarrollarse procesos formativos a los y las administradores de justicia en diversas, de alguna manera, instancias que tienen que ver con la administración de la justicia y empieza a derivarse, a partir de la implementación de la ley, como un crecimiento en todo lo que tiene que ver con aspectos de políticas públicas concretas en administración de justicia de género. Luego, otro aspecto que tiene que ver con lo legislativo, si bien no es una ley, es la norma, la norma de salud sexual y reproductiva. Nosotros tenemos una norma maravillosa, o sea, en términos de todo lo que implica su conceptualización, de toda la diversidad de derechos que incorpora, de cómo, en buena medida, traduce una ruta metodológica de qué debe ocurrir en el sistema de administración pública de salud, de qué debe ocurrir en las instancias y el ejecutivo, en los procesos de atención de la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, es una norma del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, así como esta, ha habido un cuerpo de conquistas legislativas que han sido, yo digo que muy buena parte, han centrado mucha de la atención del movimiento de mujeres, mucha de la atención de la organización feminista, pero que no significa, digamos, que necesariamente todas esas conquistas legislativas sean hechos reales en la vida concreta de las mujeres. Y ahí es donde creo que está la tensión en el presente, que estamos frente a una Asamblea Nacional Constituyente que convoca al pueblo venezolano a repensar, a ver la posibilidad de ampliar los derechos conquistados, comprendiendo que el derecho es algo en permanente movimiento, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo de derechos que hemos conquistado, pero podemos ampliarlo. Hubo cosas que veníamos proponiendo, que veníamos debatiendo, que siguen quedando por fuera y que pueden volver, digamos, a entrar en el debate para tratar de conquistar, que queden en nuestro entamado jurídico. Sin embargo, para mí la atención fundamental está en que, más allá de las conquistas legislativas, las logradas y por las que seguimos luchando, lo que tenemos en el país es un severo problema de implementación de políticas públicas, o sea, de diseño, de focalización, digamos, técnica, política y direccionada de políticas públicas que terminen convirtiendo esos logros legislativos en acciones que verdaderamente trascienden en la calidad de vida de las mujeres. Para mí ese es uno de los focos de atención más importantes. Pareciera que la política pública, o sea, la acción concreta, ¿verdad?, del Ejecutivo y de otros poderes del Estado con competencia en acciones que tienen que ver con las políticas públicas hacia las mujeres, que muy especialmente el judicial, bueno, todos, el electoral, el judicial, el moral y ciudadano, ¿verdad?, han de alguna manera producido como una especie de detención o estancamiento que en algún momento pareciera que las políticas públicas estuvieran en manos de unos decisores u otros, o de unas decisoras u otros. Es decir, ha habido unos momentos de auge. A lo largo del proceso revolucionario ha habido unos períodos, unos picos de auge que han tenido que ver con quién está la cabeza en un momento determinado en una gestión. Entonces, ¿por qué eso es tan peligroso? Porque luego sale esa persona de esa gestión, que además una de las características a las que se le hace mucha crítica al proceso bolivariano tiene que ver con la vertiginosidad de esos movimientos. O sea, a veces tú tienes ministros o ministras que no pasan de tres, cuatro, seis meses y que eso muy difícilmente posibilita que pueda haber la consolidación de una gestión, pero adicionalmente a eso, a la personalización de las gestiones. Entonces, sale un sujeto o una sujeta determinada de una gestión y las políticas que pasan se paralizan o retroceden. Entonces, ¿dónde está el momento de detención ahorita? En que sí, podemos hablar ahorita de un montón de elementos que están todavía por conquistar, pero hay una parálisis, hay una detención e incluso un retroceso de la política pública que debería ser masiva. Gracias. 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 Gracias.